Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en las instalaciones de Leganés, platicamos con Diego Reyes, pongan mucha atención a lo que dice de cómo se le trata al futbolista mexicano en nuestro país. ¿Qué es de Diego Reyes en este en este Leganés? Bien, estoy tranquilo, un ya más maduro, consciente de de muchas cosas y de muchas situaciones, obviamente no puedo estar del cien por ciento feliz porque no he tenido los minutos que he querido, pero bueno, estoy tranquilo, mentalmente estoy muy bien, físicamente estoy muy bien, yo me siento muy tranquilo, muy feliz. ¿Qué te ha faltado para ser titular aquí? Bueno, no sé, tal vez la decisión del técnico es la que cuenta, yo no te podría dar una explicación correcta, ahora sí que yo estoy dando mi máximo esfuerzo, pero bueno, decisiones técnicas son las que me tienen fuera de esas convocatorias a veces y de la cancha. ¿Y cuánto falta para que Diego vuelva a México? No sé, esa pregunta me la han hecho y la verdad es que no te podría preguntar, no te podría responder, perdón, no sé, tal vez puede que sea en un año, en seis meses, no lo sé, yo mi idea es seguir luchando por un puesto acá, pero no sé si el día de mañana me viene una oferta buena en México, nunca le cierro la puerta a nadie. ¿Ve pronto la vuelta? No, no, no es que la vea pronto, es que a veces hay prioridades y mi prioridad es disfrutar de lo que amo, que es jugar fútbol, y si a veces no he tenido tanta oportunidad de jugar acá, tampoco veo por qué seguir forzando las cosas, ¿no? Mi idea es quedarme acá y seguir luchando por algo acá, pero si no puedo disfrutar de lo que más amo, no voy a seguir complicándome. De repente de este lado creo que somos demasiado injustos y demasiado severos y decimos, es que fracasó, pero en verdad volver a México es fracasar. Para mí no es fracasar, al contrario, yo creo que estás buscando el ser feliz, estás buscando el tener oportunidades que tal vez acá no las tuvieron o que no te valoraron tanto como lo harían en México. Obviamente aprendí muchísimas cosas acá, me siento mucho más maduro, futbolísticamente estoy muchísimo mejor y creo que si regreso allá daría un paso grande en mi vida, no es regresar, si es mi país, si es mi casa, si es mi, yo amo México, ¿no? Y cada vez la liga mexicana está muchísimo mejor y cada vez hay jugadores mejores y cada vez hay jugadores que se quieren ir para allá. Yo tengo compañeros aquí que me dicen, ¿qué tal la liga mexicana? Me gusta mucho, hay equipos que me han hablado, me interesan, la liga mexicana cada vez se está dando más de qué hablar y para mí no es un fracaso regresar allá, al contrario, es mi país, es mi casa y es donde estoy o donde he estado muchísimo más feliz que nunca. ¿Se habla de la liga mexicana aquí en Europa? Sí, bastante, yo tengo compañeros aquí que hay muchos equipos que los han buscado y que han tenido contacto con ellos y me preguntan, me preguntan y a veces la siguen. ¿Y qué les dices cuando te preguntan por la liga mexicana? Yo les digo que es una gran liga que cada vez está creciendo más y que a los extranjeros se les valora más que a los mexicanos en mi liga, eso es lo que les digo, que la realidad es que a los extranjeros se les valora más en la liga mexicana que a los propios mexicanos. ¿Es triste eso, no? Bastante, se escucha feo, pero es así, es la realidad, es triste, sí, obviamente, pero bueno, también los extranjeros ponen mucho, como han elevado bastante la liga mexicana. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que se le valore más al extranjero en México? No sé, realmente no lo sé, esa pregunta no te la podría contestar porque para mí hay mucha calidad en las fuerzas básicas, yo antes de ir a Turquía estuve entrenando en el América con la sub-20, no sé si sabías. Sí, sí. Y de verdad me dejaron impresionado muchos chicos que tienen mucho talento, mucha calidad y a veces yo pienso y digo, uff, el América es un gran equipo y podría sacar de sus fuerzas básicas mucha, mucha, mucho talento joven, pero obviamente el América siendo equipo grande, pues busca jugadores con más prestigio. En esa etapa que estabas entrenándolo en América, yo llegué a mencionar que quizá te quedabas en América. ¿Llegó a ser opción? Sí, sin duda. Miguel me dijo que si quería, tenía las puertas abiertas, sin ninguna duda. No era mi prioridad, en ese entonces no era mi prioridad, yo quería seguir acá y más porque estaba libre. Pero bueno, ahora pensando las cosas mejor, hay prioridades en mi vida y una de mis prioridades en la vida es ser feliz, estar contento y disfrutar lo que amo porque se acaba muy rápido, como te menciono, el tiempo pasa muy rápido. Obviamente, si regreso a México, una de mis prioridades era regresar a América por el cariño que le tengo a la institución, por lo que me dio la institución, por el aprecio también que le tengo a la gente que trabaja ahí, pero si es otro equipo y me abre las puertas otro equipo, como profesional, nunca le diría que no. Héctor Huerta, ¿qué te parece lo que dice Diego Reyes? No, impresionante, pero tiene toda la razón. Y el caso este de que se le valora más al extranjero que al mexicano es totalmente cierto y es producto de un mal, malinchista centenario, ¿no? Que tiene muchos siglos que lo hemos vivido, que se padece en todas las áreas y que no solamente es producto del fútbol mexicano. Ahora, yo lo veo más maduro a él, lo veo, lo veo con ganas de seguir jugando al fútbol y jugar el fútbol ya él quedó claro que lo va a jugar donde sea, que si es en México de regreso no lo considera fracaso y es muy probable que él venga a Tigres, está en la negociación abierta para que sea jugador de los Tigres y ahí en Tigres, en Tigres le van a pagar mejor, lo van a valorar bien, viene de Europa, viene con mucha experiencia, con el Tuca en cuanto tome lugar no lo va a soltar y va a ser un jugador de muchos años ahí con la institución. David, ¿Estás de acuerdo con lo que dice Diego Reyes? Sí, no estoy de acuerdo un poco en el tema de, bueno, en general sí estoy de acuerdo, pero en el tema del malinchismo, tampoco exageraría yo con una cuestión nacionalista de que se favorece más al futbolista extranjero que al mexicano. Yo creo que el fútbol mexicano lo que quiso, supongo yo, que nuestros brillantes directivos lo que querían es pensar en una liga global, es decir, en un mundo global y en hacer nuestra liga más competitiva y más interesante, pero también equivocaron las formas, los son, es un exceso tener tantos jugadores extranjeros por equipo y había que equilibrar las cosas y también obviamente fomentar y premiar el hecho de que aquellos clubes que fomenten el talento mexicano. Estoy de acuerdo en ese caso con Diego Reyes. Pero pero ahora me vas a salir con que no hay preferencia por el extranjero en México, David, pues sí, esto lo hemos visto durante muchos años y y da exacto a lo que ahora está diciendo Diego Reyes, es una realidad y lo lo del malinchismo de hace muchísimo tiempo es una realidad también. Hay preferencia por el extranjero, claro. Pero preferencia, a ver, pero 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 Pietra, estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Siempre estamos hablando de fútbol, yo espero. De fútbol, de fútbol, sí. Claro, y y y y bueno, a ver, entendamos una cosa, también ha sido responsabilidad del futbolista mexicano, ¿eh? También la ha sido, porque el futbolista mexicano, cuando se le ha exigido que dé el paso de calidad a nivel internacional, sea con una selección o sea jugando en el extranjero, el futbolista mexicano lo que ha hecho es dar un paso hacia atrás o dos pasos hacia atrás. Estoy de acuerdo, el ambiente no le ayuda, las decisiones no han sido favorables, pero cada quien tiene su grado de responsabilidad en esta situación. Pero es una realidad. Yo insisto, más que una cuestión de nacionalismo, de de patrioterismo, de malinchismo, yo veo un tema claro de descuido hacia las fuerzas básicas. Pero a ver, David, el propio Diego Reyes dice que trabajó con la sub veinte durante dos meses, el pasado verano, en las águilas de la América, y que encontró mucho talento. Nos acaba de dar Héctor Huerta una cifra. De los jugadores que acaban de terminar la Copa del Mundo Sub-20. Solo un futbolista titular indiscutible en primera división, el caso de JJ Macías. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa también que el futbolista mexicano se ha rezagado. Ha perdido. Pero si no tiene ninguna oportunidad de debutar. Gran parte de esa culpa, gran parte de esa responsabilidad tiene los directivos, estoy de acuerdo. Pero también el futbolista mexicano tiene su cuota de responsabilidad en esa situación. No podemos siempre escudar o colocar entre algodones al futbolista mexicano. También el futbolista mexicano ha fallado en dar ese paso de calidad. Yo, a mí me queda claro que las reglas de la Liga MX, no sé si favorecen un malinchismo, favorecen a la presencia del futbolista extranjero, y desfavorecen el desarrollo del futbolista mexicano. Y favorecen la presencia de cualquier extranjero, el que sea, matalote o no, la favorecen. Y esto, esto es muy cierto. Bueno, mientras sea alguien que venga a aportar, Pietra, no hay problema. Mientras aporte, no hay problema. No, pero el problema es ese. El problema es ese. Que muchos no aportan nada. Exactamente. Yo llevo casi treinta años trabajando en esto, y ha sido de cada año darse cuenta de ello, lo que dice ahora Diego Reyes, no vengamos ahora a decir que han traído extranjeros que ni siquiera vienen sanos. Sí, ese es el que ni juegan, ¿No? Sí. Imagínate. Bueno, han traído extranjeros a jugar fútbol que ni siquiera futbolistas son. Fíjate, hay un caso, hay un caso para considerar. No, yo estoy de acuerdo, no bien, no, no son futbolistas o no vienen sanos, pero también entendamos que no es culpa de esos extranjeros, la culpa es del directivo. Sí, que lo prefieren. Realmente trae. No sé, que prefieren traer carniceros, basquetbolistas. Pero ahí hay un negocio por debajo del agua muy grande. Luchadores. También hay un negocio ahí entre promotores, directivos, empleados de clubes. Claro. Ahí hay mucho tráfico de dinerito por debajo del agua. Pero otro caso que hay que considerar es el del Atlas, que fue campeón sub veinte, con veintidós partidos consecutivos sin perder, y no hay un solo seleccionado que llevó Diego Ramírez a este mundial. Qué risco. Uno solo del Atlas no llevó. Hay uno. Nada más. Pero que va a jugar en Tulón. Sí, pero mejor jugador. Tiene diecinueve años, podría jugar con esta selección. Hacemos una pausa y regresamos porque vamos a ir a Madrid para platicar con David Faitelson y además con Mario Kempes.